...disfundados en este gran evento, ven y vive Veracruz y ahí Richie Mepradon ...ya está el gallo, también está haciendo lo suyo, Mariano Barrera, te sucio ...ya le está golpeando muy bien ahí el gallito estrado, le está agarrando abajo tanto de recto como esos ganchos dando un pasito para atrás, esperando a ver que le está tirando a Metramune que ahí le tira ese cruzado de mano izquierda del cual está esperándolo, caminándole muy bien el gallito ...ahí hay la sangre de... ...putanazo ...de esta manera, buena combinación de mano derecha ...ojalá que se lo impida la buena oxigenación del gallo estrada Richie Mepradon viene a hacer lo suyo también ...y el gallo estrada, ahí le responde con poderosa mano izquierda y derecha ...invirtiendo también a la región blanda ...el gallo estrada, está caliente la contienda, la bastante escuchó Mepradon no es un gran noqueador, pero de todas maneras hay que tener cuidado ...viene bien protegido, tiene que estar el gallo siempre, lo está haciendo de hecho un gran campeonato ...cuidado ahí con la mano izquierda de Richie Mepradon, llegó al destino final, te escucho Julio ...pero no, 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 también Rojo, para la otra ...arráncate mi Julio ...no, lo que pasa Rojo es, creo que el gallo estrada, como que no se acomoda muy bien Rojo ...por el zurdo ...por el zurdo ...le está gustando trabajo, sí ...en efecto Julio, vemos que no logra apoyar bien la pierna izquierda para soltar sus combinaciones ...está muy adelantado el pie derecho de Richie Mepradon y esto, esto lo ha mantenido incómodo ...al gallo estrada, ahí está, trata de ponerle media distancia aquí el gallo estrada ...la hemorragia ahí está presente, aunque no es muy grande, pero sí se ve claramente en el rostro del gallo estrada ...logra buena combinación, la sonrisa sojarrona del filipino y este tercero está a punto de terminar ...desmaya ligeramente la guardia, con Francisco el gallo estrada, el tercero, el tercero de su historia, es quien juega